Hola. En el vídeo de esta semana voy a explicar. ¿Qué significa soñar con tres tornados? Representa una enorme prueba que hay que encarar y de cuyo resultado vamos a salir fornecidos o bien desparejados. Si el sueño va acompañado de emociones positivas o bien acaba bien se va a tratar de una prueba que superaremos y de la que vamos a salir anímicamente más fuertes. Recuerda compartir por redes sociales el artículo si te ha servido para despejar tus dudas aguardamos tus comentarios y esperamos que la información te sirva saludos.